Y nos vamos con David Fass. Ya vamos al segundo bloque de la información del pronóstico del tiempo con nuestro compañero David Fass. Se acerca el fin de semana y nos tiene esto y más detalles. Adelante David. Que no te sorprenda la lluvia, el calor o el frío. Mantente bien informado. El pronóstico y estado del tiempo con David Fass. ¿Qué tal amigos? Muy buen día, mucho ánimo. 24 grados esta mañana de jueves 20 de septiembre. Muchas felicidades a Monterrey por su 422 aniversario. Cielo nublado. Ayer tuvimos algunos chubascos en sectores del norte, pero sobre todo la región citrícola de Nuevo León. Algunas gotas cayeron en sectores del área metropolitana durante la tarde, pero fue lluvia de muy corta duración. Algo de nubosidad media y alta se infiltra a Coahuila, Nuevo León y parte de Tamaulipas esta mañana mientras avanzan los remanentes de la depresión tropical 19E que desde el mar de Cortés se desplazan hacia Sonora, Chihuahua y eventualmente el estado de Nuevo México y la parte oeste de Texas. Mucha lluvia se espera en toda esta zona con acumulados que pueden ir de los 100 a 200 milímetros. Hay que recordar que esta depresión se formó ayer antes de mediodía en el mar de Cortés. Entró en tierra cerca de Guaymas en el estado de Sonora y toda esa humedad remanente se mueve hacia el noreste franco. Mientras tanto vemos más nubosidad y lluvias en estados del sureste, el Istmo de Tehuantepec, parte del centro de la República, al este de nosotros un anticiclón y lo que vemos hoy y mañana, tiempo relativamente estable, con cielo en general nublado variable a medio nublado, la posibilidad de lluvia se queda en zonas montañosas. Sin embargo, para el sábado y el domingo se incrementa de forma notable el potencial de aguaceros. Lo que le digo, chubascos aislados hoy, igual mañana en zonas montañosas principalmente, pero vea, desde el norte se acerca un débil sistema frontal, tenemos también inestabilidad en la altura, humedad del Golfo de México, ingredientes favorables para lluvias durante el sábado y el domingo. Este frente no trae descenso de temperatura, solamente esa condición de inestabilidad va a aportar frente más fuerte, con temperaturas algo más bajas a finales de la próxima semana. Este pendiente al pronóstico. Tenemos el tiempo para hoy en cuestión nubes y lluvia, en general cielo nublado variable, gran parte del estado lo que resta de esta mañana. Si a la tarde aparece el sol, incluso en buena cantidad en algunos municipios, cielo medio nublado, pero aparecen chubascos en zonas montañosas, ascensión, galeana, rayones y turbide, lluvia que puede ser fuerte con actividad eléctrica, pero comienza la noche, esa actividad se disipa y tendremos cielo medio nublado. Mañana un día parecido al de hoy, ambiente bochornoso, luego por la noche tornándose templado y llegará ese frente, tendremos humedad el sábado y el domingo y este mapa seguramente va a lucir muy diferente con áreas en color verde o más que eso, verde, naranja, rojo que indica lluvia más fuerte. Así que pendientes. Para hoy en Monterrey, 28 grados al mediodía, 32 será la máxima a alcanzar. Chubasco en sierras, cielo nublado variable a medio nublado, sol en buena cantidad, por la humedad le digo sensación de incomodidad, por esos bajos 30 en las máximas, 20% el chance de lluvia en las sierras por la noche, altos a medios 20. El resto del estado, con máximas de 31 a 32 grados desde Anáhuac hasta el municipio de Linares, en partes bajas, mientras que en el sur, galeana y doctora Arroyo, 21 a 24 grados, atención galeana, alto potencial de lluvias por la tarde, sobre todo en zonas más altas en las montañas. Para el clásico de este domingo en el universitario, el pronóstico de lluvias, nubosidad variable, ambiente templado, 26 grados comenzando el juego, 24 al finalizar, es de 8 a 10 de la noche el duelo, nubosidad variable, no lluvia quizá en todo el partido, sino cerca, hay que estar pendientes a que algún chubasco aparezca y de repente comience la precipitación, 50% es la probabilidad. Hoy jueves, día del aniversario de la Fundación de Monterrey, 32 de máxima, viento ligero del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora. Chance de lluvia mañana, 30%, medio nublado, máxima de 32. El otoño entra el sábado, el equinoccio a las 8 de la noche con 54 minutos. Sábado y domingo, 60% la probabilidad de lluvia, numerosos chubascos, posiblemente pueda generalizarse la lluvia en algún momento. Y de los 31 del sábado, altos 20, domingo y lunes. El lunes quizá con algo de sol y precipitación de forma aislada. Así que prepárese, lluvias este fin de semana, pendientes actualizaciones. Mi cuenta de Twitter es arroba DavidFaz. Tenga buen día, mucho ánimo, pásala muy bien.